Francisco Fernández ha inventado un nuevo sistema de regadío que permite ahorrar un 50% de agua de riego por goteo por cada árbol que tenga instalada la campana Orión. Este bote con dos aberturas y con un cordón hidrófilo en su interior se entierra junto al árbol y mantiene la tierra húmeda. Además, se evita la evaporación del agua y permite reaprovecharla. Parte de un depósito, lo cual es esencial porque las tuberías tienen que estar llenas de agua siempre. Utiliza el mismo sistema de riego que hay puesto, el mismo sistema de goteo que hay puesto y donde están los goteros va puesta la campana. Va puesta la campana que además lleva en conexión un tejido hidrófilo, un tejido que absorba agua. Y ese tejido va dentro de la manguera y de esa forma está, por capilaridad, está transmitiendo siempre agua a la tierra. Está en contacto con la tierra y está transmitiendo siempre agua a la tierra hasta que se produce la saturación. Cuando se produce la saturación, se para de forma automática. Este licitano afirma que todavía es un proyecto elaborado con elementos caseros. Comenzó a investigar hace cinco años, pero fue hace dos cuando realmente se centró en cómo llevarlo a cabo. Las campanas se han comprobado en almendros, cítricos y hortalizas. Además, en los almendros se han instalado unos contadores para ver el gasto de agua y compararlo cada mes con el consumo del goteo tradicional. Francisco es dueño de un gimnasio y se dedica a probar el sistema en sus ratos libres. Ahora se mantiene a la espera de que alguna empresa quiera hacer una inversión que le permita profesionalizar el proceso de producción de estas campanas.